La ciudad de Katowice, ubicada al sur de Polonia, es considerada una de las principales del país por sus cambios dinámicos, actividad económica y cultural, que han resaltado su mezcla de historia y modernidad europea. Con casi 300.000 habitantes, la ciudad es también conocida por su industria del carbón y minería, que le dieron peso en el pasado, principalmente en años de guerra, en los que fue ocupada por potencias extranjeras y después recuperada por los polacos. Un recorrido por sus calles permite reconocer su pasado como ciudad industrial, reconvertida ahora en parte con edificaciones modernas, pero sin perder su autenticidad del tranvía, las viejas construcciones de ladrillo y la arquitectura de diferentes épocas. La ciudad, de gran tradición católica, recuerda a su papa Juan Pablo II y sus iglesias de distintas formas arquitectónicas, realzan la vista de la ciudad. El centro de Katowice se ha modernizado como lo muestran las galerías comerciales, que junto a la estación del tren, sus calles y mercado tradicional de gran afluencia previo a la Navidad, dan muestra del cambio que ha sufrido con el paso del tiempo. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.